Música Cuando tu mirada en mi se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui y con beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí, sabía que entonces me cuidabas Y te huí, como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui y con beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no llegué, no llegué Supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui y con beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Estoy aquí Amén Amén